hola hola un saludo nuevamente para todos espero que estén muy pero muy bien encontrando todos los días pues más y más razones para amar la psicología y sobre todo para conocer y adentrarse en el maravilloso mundo de la psicología de la personalidad vamos a continuar con los determinantes estructurales de la personalidad y en esta ocasión hablaremos de la teoría de catel ya nosotros hemos revisado la información del documento en donde bermúdez garcía pérez y otras personas nos invitan pues a tener algunos aspectos en cuenta muy importante para poder entender la teoría personalidad de catel cierto y pues ya hemos también conversado y socializado en otras clases algunos aspectos relevantes de esta teoría hemos dicho inicialmente que catel comenzó estudiando química y todas las personas que referencian los trabajos de catel concuerdan en que este inicio en el estudio de la química pues influyó y pues digamos determinó mucho la forma en la que catel empezó a revisar y a ver la psicología porque uno de los principales objetivos que catel se propuso fue descubrir cuántos y cuáles eran los elementos básicos o rasgos que configuraban la estructura de la personalidad así como se clasificaron los elementos químicos catel se propuso hacer una taxonomía de los elementos o rasgos que formaban parte de la estructura de la personalidad es importante que antes de continuar nosotros recordemos que durante muchos años catel fue ayudante de investigación de espirman el psicólogo inglés que ha sido creador del análisis factorial y pues este hecho también digamos influyó de forma determinante en la teoría de catel puesto que catel es defensor de la utilización de los métodos multivariados y digamos del análisis factorial pues para poder descubrir los elementos estructurales de la personalidad podríamos entonces decir que todo el trabajo de catel se ha orientado por un lado al descubrimiento de los rasgos que configuran la personalidad y por otra parte al desarrollo de pruebas para poder valorar esos rasgos que eran considerados pues elementos fundamentales en la estructura de la personalidad entonces para empezar a revisarlo pues vamos a ver de forma muy rápida los tres métodos de la psicología que catel utilizó para poder revisar y para poder consolidar la información que nos ofrece en su teoría dentro de los métodos de la psicología que catel distingue para digamos abordar el estudio de la personalidad encontramos el método univariado el método multivariado y el método clínico mediante el método univariado se establecen relaciones entre la variable independiente manipulada por el experimentador y la variable dependiente que es medida para comprobar los efectos de la manipulación de la variable independiente esto en relación al método multivariado al método univariado perdón cuando hablamos del método multivariado entonces decimos que uno de los propósitos del método multivariado es estudiar las relaciones simultáneas existentes entre un gran número de variables ya no será solamente entre la variable independiente y la variable dependiente como sucedía en el método univariado sino que aquí nos interesa entrar a analizar y a digamos identificar cuáles son las relaciones que de forma simultánea existen entre un gran número de variables el investigador entonces no manipula las variables sino que deja que se manifiesten tal cual como son en la vida real y lo que hace es utilizar métodos estadísticos para estudiar las relaciones entre ellas ambos métodos tanto el método univariado como el método multivariado digamos gozan o cuentan con todos los criterios rigurosos desde la parte científica cierto en la teoría de catel pues se defiende la utilización del método multivariado porque porque catel consideraba que la conducta o el comportamiento de las personas realmente eran era bastante complejo y que en la conducta o en el comportamiento pues entraban en juego diferentes interacciones de diferentes variables cierto entonces consideraba pues que la mayoría de las variables realmente relevantes en algunas ocasiones podrían escaparse a la manipulación de los investigadores cierto y por eso digamos se encontraban en la época en la que él generó su teoría algunas investigaciones pues que no contaban con la rigurosidad científica precisamente pues porque no tenían en cuenta todas las variables que podían estar influyendo en el comportamiento para catel pues el método clínico es un poco digamos semejante o similar al multivariado ya que lo que pretenden estos es la comprensión de la personalidad total tal y como se da en la vida real en la vida natural en la vida cotidiana del sujeto sin la influencia de la manipulación del investigador sin embargo pues catel consideraba que el método clínico carecía de algunos rigores científicos que se requerían sobre todo en el análisis de la información puesto que no utilizaba procedimientos experimentales ni análisis estadísticos entonces fue una de las situaciones pues que catel encontró para continuar me gustaría contarles pues que catel define la personalidad como aquello que nos dice lo que una persona hará cuando se encuentra en una situación determinada y pues él establece una fórmula para poder entender la personalidad porque recuerden pues que fue estudiante de química que le gustaba mucho la matemática el análisis estadístico entre otros aspectos y esa fórmula es la que nosotros identificamos como r igual a f abro paréntesis s coma p cierro paréntesis cierto la r a que hace alusión a la respuesta vale y esa respuesta está en función de la situación y de la personalidad aunque en algunas ocasiones encontramos pues que hay teóricos que no enfatizan el papel de la situación es importante que nosotros comprendamos que catel si incluyó el impacto y la influencia de la situación en su teoría de la personalidad y consideraba que tenía una influencia en el comportamiento para catel el análisis perdón el elemento estructural básico de la personalidad era el rasgo cierto ya dijimos entonces pues que el rasgo es una característica descriptiva que permite digamos entender o comprender el comportamiento de las personas y en este sentido pues catel consideraba que el rasgo implica tendencias reactivas generales y además hace referencia a características relativamente permanentes que es lo que ya hemos venido digamos trabajando el rasgo es consistente es congruente se presenta en la mayor parte de digamos de la vida de las personas lo acompaña cierto en las diferentes situaciones bueno resulta que como el rasgo es digamos el elemento estructural básico de la personalidad para catel él nos invita a pensar en una clasificación esto recuerden que ya lo revisamos estamos haciendo digamos como una evocación de recuerdos para poder avanzar en nuestras siguientes teorías catel clasifica los rasgos de acuerdo al origen de acuerdo al contenido real de acuerdo perdón al rango de aplicación y a su significado en la relación de la clasificación de los rasgos de acuerdo al origen entonces encontramos que los rasgos pueden ser constitucionales o ambientales cuando hacemos alusión a los rasgos constitucionales estamos haciendo alusión a todas estas características que están determinadas biológicamente mientras que los rasgos ambientales como ya lo hemos revisado en clases anteriores pues digamos que están determinados por la experiencia por las interacciones con los ambientes en las que la persona se desarrolla por las relaciones interpersonales que la persona digamos establece entre otros aspectos entonces pues catel se basó digamos en que esta clasificación de acuerdo al origen constitucionales y ambientales podría ser revisada a través de un procedimiento estadístico que él denominó el MABA cierto y que lo utilizaba para determinar el grado en que los rasgos están determinados genética o ambientalmente esos análisis pues entonces básicamente lo que hacían era revisar las correlaciones entre las puntuaciones de los cuestionarios de personas con diferentes grados de simulitud genética por ejemplo los gemelos monocigóticos que comparten el 100% de sus genes o los gemelos disigóticos que tienen en común aproximadamente sólo el 50% cierto pero revisaba las puntuaciones de esas correlaciones perdón revisaba las correlaciones de las puntuaciones de los cuestionarios de personas con diferentes grados de similitud genética y con diferentes grados de similitud ambiental por ejemplo los hermanos criados juntos o los hermanos que han sido criados por separado entonces recuerden que de acuerdo al origen encontramos los rasgos constitucionales y los rasgos ambientales y que los rasgos constitucionales están determinados biológicamente mientras que los rasgos ambientales están determinados por la experiencia y por las interacciones con el ambiente y dentro de esta clasificación de acuerdo al origen encontramos un procedimiento estadístico denominado el MABA que sirve para determinar el grado en que los rasgos están determinados genética o ambientalmente la segunda clasificación que catel realiza es de acuerdo al contenido entonces en función del contenido los rasgos pueden dividirse en rasgos de capacidad o aptitudinales en rasgos de personalidad o temperamentales y en rasgos dinámicos los rasgos de capacidad o aptitudinales que son los primeros hacen referencia a los recursos que las personas o los sujetos tienen para resolver situaciones o solucionar problemas para catel la inteligencia es un rasgo que está incluido en las categorías de en la clasificación perdón de los rasgos por en función de su contenido en los rasgos de capacidad o aptitudinales resulta que los rasgos de personalidad o temperamentales que son los segundos se refieren a la forma peculiar de comportamiento de cada persona o al estilo de respuesta o a la tendencia estilística del sujeto que quiere decir eso pues que son normalmente digamos como los rasgos con los cuales la persona tiende a generar digamos un estilo de respuesta o a comportarse en la mayoría de las situaciones resulta que la última categoría dentro de la clasificación en función del contenido son los rasgos dinámicos y cuando hablamos de los rasgos dinámicos aquí hacemos alusión a todos aquellos rasgos que están relacionados con la motivación o la causa del comportamiento la tercera clasificación es de acuerdo al rango de aplicación entonces pues así como al por distinguía digamos los rasgos comunes y los rasgos específicos aquí hablamos también de ellos cierto entonces decimos que hay rasgos comunes o aplicables a todos los individuos y decimos que hay rasgos específicos o exclusivos de una persona aunque pues digamos que el trabajo de catel se centró sobre todo en los rasgos comunes y de ahí pues la posibilidad de entender que hay 16 factores de personalidad bueno la última clasificación de catel para los rasgos es en función de la función de su significación y en este aspecto pues podemos encontrar rasgos superficiales y rasgos fuente o profundos cuando hacemos alusión a los rasgos superficiales estamos diciendo o hacemos referencia a comportamientos que aparecen unidos a nivel superficial pero que realmente no covarían conjuntamente ni tienen una raíz causal común en cambio cuando hablamos del rasgo fuente o del rasgo profundo entonces decimos que está determinado por conductas que covarían al mismo tiempo de forma que constituyen una dimensión de personalidad unitaria e independiente normalmente normalmente los trabajos se han focalización de los rasgos de los rasgos fuente porque considera que constituyen realmente los filares de la personalidad y utiliza el análisis factorial como lo mencionábamos al inicio de este espacio para descubrir cuáles son esos rasgos fuentes para poder describir la esfera de la personalidad que estaría pues constituida por los rasgos fuentes o profundos bueno para poder continuar en el conocimiento de la teoría de Catel es importante que nosotros conozcamos pues que Catel utilizó algunos criterios y algunas fuentes de datos muy importantes para consolidar su trabajo ¿cierto? recuerden que él tenía como propósito como meta determinar cuáles eran los rasgos fundamentales de la estructura de la personalidad y utilizó en una primera instancia el criterio léxico que consiste básicamente en digamos analizar o revisar las palabras que se utilizan o digamos utilizar el análisis del lenguaje a través de las cuales las personas hacían referencia a las características o a los rasgos de la estructura de la personalidad ¿cierto? entonces él partió del análisis del lenguaje él consideraba pues que el idioma fruto de la evolución de miles de años de las comunidades y de las sociedades disponía de palabras que recogían cualquier cualidad y que utilizaba digamos las características en un ambiente natural para entender lo que las personas consideraban que las otras personas podrían estar digamos presentando en su comportamiento a esto se le denominó perdón el criterio léxico ¿cierto? entonces inicialmente pues Catel no se basó en una teoría concreta ni en lo que otros autores proponían sino en el análisis del lenguaje a través del criterio léxico después es importante pues que nosotros conozcamos que Catel estaba en contra del uso común en el lenguaje para denominar los elementos estructurales o rasgos él no concebía que un rasgo por ejemplo se nominara como sociable o como responsable porque pensaba que podía digamos confundir a las personas puesto que estos significados en el lenguaje o en el análisis del lenguaje digamos estaban asociados a juicios de valor a connotaciones digamos socialmente extendidas a interpretaciones erróneas o diferentes a la idea que realmente una persona con rigurosidad científica quería transmitir cuando la utilizaba ¿cierto? entonces él digamos debido a esta razón propone que se utilice una nueva nomenclatura consistente en utilizar letras del abecedario y digamos que así como se han denominado por ejemplo las vitaminas o algunos índices universales seguidos por ejemplo la letra de un número o términos griegos o neologismos formados por las primeras sílabas de las palabras utilizadas en la descripción de estos rasgos entonces es así como por ejemplo encontramos prensia que procede de la sensibilidad emocional protegida o encontramos por ejemplo harria que procede del realismo duro o pramia que procede de la inmunidad parasimpática es importante también que nosotros recordemos que digamos Cattel pues utilizó diferentes fuentes de datos ¿cierto? y era defensor digamos de que en la psicología los datos se obtuvieran de múltiples formas a través de los autoinformes, de los registros fisiológicos de las conductas objetivas, de las calificaciones emitidas por los observadores entre otros aspectos ¿cierto? sin embargo pues ninguna de ellas es completamente digamos satisfactoria puesto que todos los elementos tienen pues aspectos positivos pero también tienen aspectos negativos o más bien aspectos distintos digamos que obligaban a analizar de forma muy minuciosa pues la utilización de las mismas ¿cierto? entonces pues Cattel de todas las formas posibles para obtener los datos utilizó los... utilizó tres tipos de datos los datos life o de vida ¿cierto? los datos Q o de prueba que hemos dicho que son los datos que pueden estar relacionados con los cuestionarios o con las pruebas objetivas pero también proyectivas los datos que están relacionados pues con las pruebas objetivas o proyectivas él los denominaba como los datos T ¿cierto? y los datos Q él los denominaba como los datos de autoinforme entonces ¿cuáles son los datos que Cattel utiliza? para que lo tengamos nosotros súper presente utiliza los datos V o los datos de vida los datos A o los datos de autorreporte y los datos P o los datos de prueba dentro de los cuales incluimos las pruebas objetivas y las pruebas proyectivas recuerden que en las fuentes de datos nosotros tenemos otra posibilidad que son los datos O que son los datos del observador ¿cierto? probablemente en los trabajos cuando revisemos a profundidad la teoría de Cattel pues nos vamos a dar cuenta que no fueron utilizados de una forma científica o rigurosa pero también aportaron elementos interesantes para la propuesta final que realiza Cattel respecto a la teoría de personalidad bueno entonces hasta aquí hemos revisado la clasificación de los rasgos lo que el rasgo significa para Cattel algunas consideraciones importantes en el estudio de la teoría de la personalidad de Cattel y ahora vamos a aproximarnos a comprender la estructura de personalidad desde lo que Cattel nos plantea ¿cierto? entonces recuerden que dijimos que Cattel o la teoría de Cattel sobre la personalidad se basó o inició a través del análisis del lenguaje con el criterio léxico ¿cierto? entonces concretamente él se basa en un estudio que realiza Alper y Odberg en el que recopilan 17.953 términos del diccionario Webster de la lengua inglesa en 1925 ¿cierto? y estos 17.953 términos del diccionario pues están todos relacionados con aspectos relevantes de la personalidad estos términos los 17.953 se podían clasificar en cuatro diferentes categorías la primera categoría estaba relacionada con los rasgos o términos que expresaban una tendencia consistente y estable de comportamiento la segunda categoría con los estados de ánimo temporales la tercera categoría con términos que hacían referencia al efecto que la conducta del sujeto tenía sobre otros y una cuarta categoría y última que es una categoría mixta normalmente Cattell partió en sus estudios con los datos o la información suministrada por la primera categoría que recuerden estaba relacionada con rasgos o términos que expresaban una tendencia consistente y estable de comportamiento como él partió de esta primera categoría pues básicamente lo que hizo fue añadir 100 términos más que estaban relacionados con estados y a partir de esto con esta selección le quedaron 4.500 términos más o menos que consideró que eran como los más representativos después de revisar la literatura sobre personalidad de la época pues de todas maneras él digamos realizó una revisión exhaustiva añadió algunos términos relativos a rasgos de inteligencia y diferentes habilidades y estados y a partir del análisis de clúster como lo hablábamos en clases anteriores pues comprobó que esos 4.500 términos aproximadamente se podían agrupar en 171 grupos o variables diferentes para ya no tener los 4.500 sino para tener 171 grupos posterior a ese análisis de clúster que realiza en donde el número de 4.500 términos se reduce a 171 grupos 100 adultos fueron evaluados en esas 171 variables y con los datos obtenidos se realizaron análisis factoriales que arrojaron entonces la existencia de 35 variables bipolares es decir con dos polos valga la redundancia cierto tales como emotivo tranquilo considerado desconsiderado entre otros aspectos ¿qué significa eso? recuerden 17.953 términos fueron definidos por Alper y Odebrecht según la lengua inglesa cierto de esos 17.953 que se dividieron en cuatro categorías a Cattell le llama la atención o trabaja dentro de su teoría de la personalidad solamente con los rasgos de la primera categoría que están relacionados con los términos que expresan una conducta consistente y estable de comportamiento y de ese análisis que realiza pues establece 4500 términos y allí pues incluye 100 términos que están relacionados con los estados con la inteligencia y con diferentes habilidades y a esos 4500 le aplica un análisis de clúster cierto y eso hace que se agrupen los 4500 en 171 grupos con dos variables cierto y esa esa digamos a ese grupo entonces él posteriormente a esas variables perdón posteriormente las aplica a un grupo de 100 adultos o evalúa más bien a un grupo de 100 adultos en esas 171 variables y a partir del análisis que realiza allí y de la aplicación del análisis factorial entonces arroja un resultado de 35 variables bipolares que ya lo decíamos puede ser por ejemplo considerado desconsiderado preocupado despreocupado práctico sencillo entre otros aspectos entonces estos términos pues fueron digamos como revisándose a la luz de algunos estudios propuestos por Catel y permitieron la consolidación de su teoría estas 35 variables bipolares se incrementaron añadiendo algunos términos psiquiátricos y se pasaron estas variables bipolares a una gran muestra de adultos procedentes de poblaciones muy diversas para las que evaluaran digamos y se utilizara el análisis factorial y esa evaluación de esa población diversa arrojó entonces el uso de 12 factores en otra serie de procedimientos que Catel realizó de forma similar obtuvo ya no 12 factores sino 15 factores y digamos estos factores explicaban la mayoría de las conductas de la estructura de la personalidad por ejemplo como en el documento se establece uno de los factores que se encontró o de esos rasgos fuente recuerden profundos cierto encontrados era el factor dominancia sumisión aquí observamos los dos polos cierto en un polo estaría dominancia y en otro polo estaría sumisión y hacen parte del mismo factor y en este digamos factor o en este rasgo fuente se engloban adjetivos bipolares que están por ejemplo relacionados con asertivo sumiso seguro inseguro vigoroso manso arriesgado tímido entre otros aspectos bueno entonces recuerden que la primera fase de la investigación de Catel estuvo centrada en el análisis del lenguaje y ese análisis del lenguaje que se realizó a través del criterio léxico y a través del uso de los 17.953 términos creados por Alpor y Otver o extraídos más bien por Alpor y Otver del diccionario Webster de la lengua inglesa en donde pasamos de 17.953 que estaban divididos en cuatro categorías que Catel utilizó solamente los que estaban incluidos en la primera categoría porque eran rasgos o términos que expresaban una tendencia consistente y estable de comportamiento entonces de esos 17.953 pasamos a 4.500 esos 4.500 términos pues a través de un análisis de cluster se agruparon en 171 variables bipolares y esos 171 grupos de variables entonces fueron aplicadas a una muestra de 100 adultos y esta muestra arrojó 35 variables bipolares que fueron aumentándose con algunos términos psiquiátricos y luego esas 35 variables bipolares entonces se analizaron o se evaluaron en un grupo de población bastante extensa que digamos pues Cattel utilizó para sus investigaciones y en algunos estudios entonces se arrojaban 12 factores y en otros estudios el resultado arrojaba 15 factores de personalidad entonces hasta aquí la primera fase la segunda fase de la investigación recuerden pues que Cattel utilizó diferentes fuentes de datos dentro de los cuales encontramos los datos UV los datos A y los datos P cierto entonces en esta segunda fase de investigación pues Cattel lo que hizo fue determinar si era posible encontrar esos mismos factores hallados digamos con los datos de vida con los datos de los autorreportes es decir esos datos P que se digamos establecieron en un inicio si era posible digamos contrastarlos con los datos de vida o los datos UV y los datos A o los datos de autorreporte o autoinforme bueno entonces para la construcción de los cuestionarios Cattel se basó en los factores encontrados con anterioridad que le sirvieron como fuente para la formulación de los ítems cuáles factores recuerden que en algunas investigaciones arrojaban 12 factores y en otras digamos en otros estudios 15 factores entonces se basó en esos factores cierto para formular digamos ítems y a partir de allí pues construir cuestionarios vale entonces que se hizo pues se escribieron miles de ítems que se administraron a un grupo de personas pues muy numerosos cierto y luego de eso se realizó un análisis factorial a qué se le hizo el análisis factorial a las respuestas que las personas daban a esos cuestionarios construidos y ese análisis factorial permitió determinar que entonces eran 16 factores de personalidad y estos 16 factores de personalidad pues son los que se recogen en el cuestionario 16 pf que elabora catel con otros autores entonces de estos 16 factores 12 coincidían con los obtenidos anteriormente con los datos de vida cierto entonces a esos factores a esos 12 que coincidían les pues los nominó con las letras A B C E F G H I L M N Y O cierto y 4 eran exclusivos de los datos Q que estaban relacionados con los datos A o de autorreporte cierto entonces aquí los denominó con la letra Q y con el subíndice del 1 al 4 por eso los últimos 4 digamos rasgos que nosotros observamos en la lámina o factores pues entonces dice Q1 Q2 Q3 y Q4 ¿Por qué? porque esos fueron los que eran exclusivos de los datos de autorreporte o de los datos Q como los denomina CATEL que están relacionados con los datos de cuestionario recuerden que estos datos de cuestionario no son los datos de prueba cuando hablamos de datos de prueba estamos hablando de los datos P pero CATEL denomina digamos a los datos A o a los datos de autorreporte como los datos Q ¿Vale? para que por favor lo tengan en cuenta entonces estos últimos cuatro Q1 Q2 Q3 y Q4 son exclusivos de los datos de autorreporte es decir no coincidían con los encontrados con los datos de vida y tres de los datos de vida no se repitieron en los datos procedentes de los cuestionarios por tanto entonces pues a pesar de que se utilizaron digamos muchos métodos pues finalmente quedaron entonces 12 factores que son comunes en ambos métodos tanto en el método de fuentes de datos L como en el método de fuentes de datos A y cuatro pues que no que serían exclusivos digamos de una sola fuente bueno entonces en la lámina observamos los 16 factores de personalidad cierto lo que Cattel nos invita digamos a tener en cuenta es que no son completamente independientes puesto que el análisis factorial que se realizó pues arrojó que habían ocho factores de segundo orden entonces solo que pues lo que se encuentra es que el poder digamos predictivo de los factores de primer orden es mucho mayor a los factores de segundo orden algunos de los factores de segundo orden de esos ocho factores de segundo orden que Cattel nos menciona están relacionados por ejemplo con la ansiedad con la extroversión con pues digamos como con aspectos relacionados a las relaciones interpersonales entre otros cierto por ejemplo en el factor por ejemplo de la ansiedad cierto normalmente pues digamos se encuentran que pueden encontrarse digamos características que pueden estar presentándose en otros rasgos cierto de primer orden entonces es importante pues que por favor lo tengamos presente listo entonces hasta aquí hemos revisado la primera y la segunda etapa digamos como la investigación para la construcción de la teoría de Catelle cierto entonces el análisis del lenguaje el criterio léxico la revisión de los datos P de los datos A y de los datos de vida la creación de la clasificación con 16 factores de personalidad de primer orden y 8 factores de segundo orden que digamos estaban relacionados con algunos otros factores de primer orden por lo tal por lo tanto pues se mencionan 4 solamente y encontramos pues que después de esto Catelle concentró sus energías en realizar muchas pruebas objetivas que permitieran digamos como corroborar esa estructura de personalidad entonces creó más de 500 pruebas objetivas que estaban relacionadas por ejemplo con tareas rápidas en las que la persona tenía por ejemplo que borrar letras o pruebas por ejemplo de rigidez perceptivo motora o digamos a través de la inteligencia fluida y cristalizada que quería Catelle con estas pruebas pues medir diferentes características de personalidad sin que la persona fuera consciente realmente de que se estaban evaluando por ejemplo entonces botar una pelota gradualmente hasta lograr que se produzca un ruido intenso por ejemplo era una de las pruebas que se utilizaban como medida de la rigidez ¿cierto? y pues con estas pruebas aplicadas con estas 500 pruebas objetivas que se crearon y que se aplicaron a un gran número de población también pues los resultados arrojaron ya no 16 ni 12 factores de personalidad sino arrojaron 21 rasgos fundamentales de personalidad a los que Catelle pues denominó con un sistema también de índices universales seguidos de un número entonces como ya los factores aislados a través del estudio de los datos de vida y de los datos de autorreporte fueron 16 los números que se emplearon para los que restaban pues digamos van del 17 al 37 ¿vale? para que por favor lo tengamos presente bueno entonces hemos revisado el proceso que Catelle realizó para la creación de la clasificación o de la taxonomía de los elementos fundamentales de la personalidad que estarían concentrados según Catelle entonces en 16 factores de primer orden con dos polos cada uno de estos factores ¿cierto? sin embargo es importante que como lo decíamos al inicio de este encuentro pues nosotros recordemos que Catelle no solamente insistía en la clasificación de los rasgos o en la taxonomía de los rasgos sino que también estaba muy interesado en realizar una taxonomía de las fuentes motivacionales del comportamiento y para eso pues utilizó también el análisis factorial con el propósito de lograrlo recuerden que Catelle era uno de los defensores digamos de que la situación estaba influyendo e impactando la conducta y el comportamiento y que por lo tanto pues la personalidad debía verse también desde la parte dinámica ¿no? no solamente desde la parte estructural entonces recuerden pues que Catelle habla de unos rasgos dinámicos en donde hace referencia a las cuestiones que digamos como que están relacionadas con el por qué o el origen digamos del comportamiento ¿cierto? entonces él dice que los rasgos dinámicos que se encuentran dentro de la clasificación de los rasgos recuerden que nosotros lo veíamos en la lámina anterior ¿cierto? que según el contenido los rasgos se pueden clasificar en capacidad o aptitudinales personalidad o temperamentales y rasgos dinámicos cuando hablamos de capacidad o aptitudinales el factor de la inteligencia sería un factor que está contenido en esta clasificación personalidad o temperamentales estaríamos hablando pues digamos de los 16 factores de personalidad que ya describimos hace un momento y ahora entonces pasaremos a conversar sobre los rasgos dinámicos ¿cierto? en esa categoría de los rasgos dinámicos entonces Catel pues nos invita a pensar que hay una división que esos rasgos dinámicos que hacen alusión a las cuestiones de las causas de la conducta se divide en actitudes se divide en sentimientos y se divide en ergios ¿vale? la unidad básica de los rasgos dinámicos sería la actitud que en palabras de Catel expresa la fuerza del interés por seguir un curso de acción en particular ¿cierto? entonces pues él consideraba que las personas en general podíamos mostrar interés en muchos en muchos aspectos en las relaciones sociales en los deportes en actividades de descanso entre otros aspectos pone un ejemplo en el documento que cada uno de ustedes creo que ya ha tenido la oportunidad de leerlo en donde dice que la siguiente expresión es una expresión valga la redundancia de una actitud quiero besar a esa hermosa chica y quedarme junto a ella el resto de la tarde allí Catel nos está diciendo que hay una expresión de la actitud ¿cierto? ¿por qué? porque nos dice hay un intenso interés que está determinado en el quiero en un curso de acción particular que es el de conseguir besar a la chica ¿cierto? hacia un objetivo específico que sería pues la hermosa chica en una situación concreta que sería quedarse con ella pues toda la tarde ¿vale? entonces recuerden que dentro de los rasgos dinámicos encontramos actitudes encontramos sentimientos y encontramos ergios la actitud sería la unidad básica de los rasgos dinámicos ¿cierto? en donde pues básicamente se expresa la fuerza del interés por conseguir un curso de acción en particular cuando hablamos de los sentimientos y cuando hablamos de los ergios entonces es importante pues digamos como establecer que estos dos rasgos dinámicos se infieren del estudio factorial de las actitudes por eso decíamos hace un momento que la actitud es la unidad básica de esos rasgos dinámicos ¿cierto? entonces pues digamos que hablar de sentimientos y hablar de ergios nos permite pues primero decir que los sentimientos pueden ser actitudes complejas ¿cierto? que incorporan intereses opiniones y actitudes menores ¿cierto? por ejemplo el sentimiento de un hombre hacia su familia ¿cierto? pues incluiría actitudes hacia la esposa hacia los hijos hacia el matrimonio ¿cierto? hacia la infraestructura física entre muchas otras entre muchos otros aspectos entonces pues básicamente lo que nos dice Catel es que los sentimientos se aprenden durante largos periodos de tiempo por lo que son de acuerdo con la denominación de Catel digamos rasgos ambientales puesto que allí pues la influencia digamos del ambiente de la familia de la escuela de los contextos en los que la persona se involucra son muy importantes hablar entonces de ergios pues digamos representaría hacer referencia ya no digamos como a esas experiencias que se aprenden digamos en la en la en el ambiente en la cotidianidad digamos de las interacciones sino a a los factores que reflejan impulsos biológica biológicamente innatos ¿vale? el ergio entonces sería un impulso innato que se activa por estímulos ambientales y que cesa cuando la meta se logra entonces por ejemplo el ergio parental se provoca por ejemplo cuando los hijos tienen problemas pero queda satisfecho cuando ya están fuera de peligro para decir que los ergios son innatos entonces Catel se basa en estudios que pues digamos realizó tanto clínicos como de la observación de la naturaleza ¿sí? entonces allí en estos últimos de observación incluye todas las conductas del comportamiento humano con mamíferos superiores la observación de la propia conducta humana en un repertorio muy amplio de situaciones y culturas entre otros aspectos entonces recuerden por favor que algunos de los sergios que Catel describe son por ejemplo la búsqueda de alimento el emparejamiento perdón el gregarismo la protección parental la exploración la seguridad la autoafirmación la sexualidad la ganancia ¿no? y dentro de los sentimientos algunos de los que hace alusión digamos está el sentimiento religioso profesional conyugal el el de interés deportivo el super ego entre otros aspectos es importante entonces que recordemos que los rasgos dinámicos a los que hace alusión Catel en su clasificación de los rasgos según el contenido están conformados por actitudes que son las unidades centrales por ergios y por sentimientos a Catel le interesó muchísimo averiguar cuáles eran los componentes de las actitudes digamos cómo estaban conformadas ¿cierto? y para eso pues realizó el análisis factorial de las puntuaciones que distintas mediciones de una única actitud le daban ¿cierto? y encontró cinco factores que estaban componiendo la actitud el factor alfa o ello consciente el factor beta o expresión del yo el factor gamma o super yo el factor delta o ello inconsciente y el factor epsilon o conflicto inconsciente el factor alfa o ello inconsciente que es el primer factor hace referencia a la búsqueda de satisfacción sin considerar las posibles consecuencias por lo tanto se expresa a través de un yo quiero yo deseo ¿cierto? sin limitaciones de ningún tipo y sin tener en cuenta por ejemplo las condiciones de la realidad es un componente que se corresponde con la determinación de satisfacer deseos personales que se ubican en la conciencia pero que son de pronto irracionales el segundo factor es el factor beta o expresión del yo en este factor encontramos pues que se refiere a un interés maduro que está digamos determinado o en relación con la realidad en la que el sujeto se encuentra y que incluye intereses adquiridos por los hábitos y las obligaciones en las que el sujeto está entonces el factor beta o expresión del yo representa la fuerza del interés consciente y deliberadamente desarrollada en el tercer factor encontramos el factor gamma o super yo recuerden que estamos hablando de los factores que componen la actitud como unidad central de los rasgos dinámicos ¿cierto? entonces el tercer factor que es el factor gamma o super yo hace alusión a un yo debería estar interesado entonces ya no es un deseo ¿cierto? sino un deber ¿no? entonces por ejemplo un estudiante que va a entrar a la universidad puede creer que debería tener inquietudes intelectuales artísticas de conocimiento ¿cierto? y digamos Cattell dice pues que hay unos digamos como como unos preceptos ¿cierto? que hacen que las personas pues sientan que es deber hacer ciertas situaciones frente a ciertas circunstancias en las que se encuentran ¿cierto? en el último perdón en el cuarto factor que es el factor delta o el ello inconsciente pues se incluyen las respuestas motivadas de naturaleza fisiológica la presión arterial la respuesta de la piel digamos como todas las respuestas que las personas tenemos frente a los estímulos relacionados con el interés entonces por ejemplo cuando algo por ejemplo pasa a una persona que nos gusta o nos agrada ¿cierto? eso pues fisiológicamente ¿qué produce en nosotros? entonces puede hacer que se nos acelere la frecuencia cardíaca que pronto en algunas ocasiones entremos en un proceso de sudoración excesiva de respiración agitada entre otros aspectos y el último factor que hace parte de los factores de la actitud es el factor épsilon o el conflicto inconsciente pues que se refiere ya a lo reprimido y a lo inconsciente debido pues a los conflictos que estos presentan bueno para ir cerrando este espacio es importante que ustedes por favor tengan presente que Cattell consideraba pues que no solamente había que describir y medir los rasgos sino también mostrar la forma en la que estos interconectan o se articulan cierto y de esa forma pues él nos dice que los rasgos dinámicos se organizan de manera compleja y forman un entramado dinámico y a partir de allí pues Cattell introduce un concepto que es el concepto de la subsidiación para explicar el proceso por el cual ciertos rasgos dinámicos son subsidiarios o dependientes de otros rasgos recuerden que esos rasgos dinámicos son las actitudes los sentimientos y los ergios entonces él pues básicamente lo que nos dice es que los sentimientos dependen de los ergios y las actitudes dependen de los sentimientos nos da un ejemplo de una estudiante que puede emplear gran cantidad de tiempo mirando las estrellas que allí estaría la actitud por su gran amor a la ciencia que estaría el sentimiento y a su vez pues esa digamos ese interés digamos que satisface la gran curiosidad sobre la forma en que funciona el universo allí estaría el ergio y satisface también algunas necesidades digamos biológicas entonces ese entramado dinámico digamos que lo que hace es describir una complicada red de interrelaciones entre intereses actitudes sentimientos y metas érgicas vale sin embargo pues Cattell a pesar del esfuerzo que hizo para generar una taxonomía de los motivos así como lo hizo con los rasgos de personalidad pues digamos que no 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 está lo suficientemente consolidado cierto y ha sido pues muy criticado por el carácter especulativo que este modelo o que esta digamos aproximación tiene finalmente pues encontramos dentro del capítulo el modelo econético el modelo econético pues representa el esfuerzo que Cattell realiza para remediar algunas situaciones digamos que fueron criticadas al sistema que él utilizó para definir la estructura de la personalidad cierto al no tener en cuenta en lo que realizó pues digamos la predicción de la conducta y pues digamos como la influencia total de la situación puesto que se basó exclusivamente en los rasgos entonces digamos que este modelo econético hace alusión al estudio de la ecología es decir del ambiente y de ahí que lo haya elegido para hacer referencia pues al estudio de la situación porque básicamente lo que le interesaba era mostrar que realmente la situación pues tenía una influencia y que su teoría pues la había digamos tenido en cuenta aparte pues de elaborar la taxonomía de situaciones y ambientes él intentó valorar el impacto de la situación en el individuo a pesar de que era una tarea súper compleja cierto porque pues ya en otras ocasiones había intentado realizar pero pues no había obtenido digamos como el impacto deseado cierto entonces lo que la situación significa para el sujeto pues depende de su estado de ánimo depende de múltiples factores y digamos que eso hacía que fuera un poquito más complejo el hecho de establecer digamos como la fórmula perfecta o la ecuación necesaria para poder entender de qué forma la situación implicaba pues en el desarrollo del comportamiento ustedes en el capítulo pues encuentran la fórmula cierto en donde la ecuación pues incluye rasgos fuentes de la persona estados y roles de la persona significados culturales y sociales de la situación para la persona y la combinación ponderada de cualquier otro factor que no se haya especificado bueno finalmente vamos a revisar el cuestionario de personalidad de Catel como ya pues hemos venido revisando en la teoría pues digamos que el desarrollo de todas las pruebas de evaluación de la personalidad está enlazado con el empleo pues de muchas de muchos métodos y de muchas técnicas que además pues facilitan el conocimiento de la estructura de la personalidad del sujeto y eso pues ha tenido digamos como un impacto muy positivo en campos laborales y en campos clínicos cuando nosotros hablamos de el cuestionario de personalidad de Catel entonces decimos que el cuestionario original consta de 187 elementos o reactivos algunos de los cuales se pueden observar por ejemplo en el documento que estamos leyendo ¿cierto? en donde encontramos por ejemplo preferiría tener una casa A en un barrio con vida social B término medio C aislada en el bosque o algunos otros reactivos por ejemplo que hacen alusión a la mayor parte de las personas me consideran un interlocutor agradable A si B no estoy seguro C no entre otros aspectos en la tabla 4.2 que se encuentra en la página 20 del documento ustedes pueden observar algunos otros ejemplos del cuestionario ¿cierto? y pues básicamente el cuestionario o esos 187 elementos o reactivos se valoran con escalas de 3 puntos a partir de esas puntuaciones obtenidas en cada uno de los elementos se calculan las puntuaciones de los 16 factores de primer orden así como 4 puntuaciones más que corresponden a los factores de segundo orden de segundo orden perdón ¿vale? entonces bueno pues ese 16 PF ha tenido algunas actualizaciones algunas modificaciones básicamente lo que se hace también es digamos como entrar a contextualizar de acuerdo pues a la situación a la cultura al lenguaje que se utiliza en el país o en la región en donde se vaya a utilizar y pues se ha utilizado digamos de forma muy amplia para estudios de personalidad para estudios que incluyen capacidades temperamentos motivaciones y además digamos para la parte laboral y para la parte clínica como ya lo decíamos hace un momento bueno espero que el video sea lo suficientemente explicativo y que la teoría de Cattel entonces nos haya quedado clara ya con los espacios o con los encuentros previos que habíamos tenido en nuestras clases anteriores y con este video que lo que busca pues es como digamos aportar o apoyar a la construcción del conocimiento pues y del aprendizaje ¿no? entonces en un próximo video veremos la teoría de Eysen que hace parte también de los determinantes estructurales un abrazo para todos y feliz día